¿Vos viste los dos muñequitos de madera? ¿Tada hora que estás en ese rol de, en este caso, como novia del presidente, no poder hablar de determinadas cuestiones o prohibida en ese sentido? No, 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 en absoluto. No hay ninguna situación de ningún tipo de reglamento en que no se puede hablar de nada, al contrario. A ver, lo que pasa es que yo hay cosas que no quiero hablar y otras que sí les quiero contar porque no me gusta tampoco que... A ver, hay cosas que se dicen que a mí me dejan en una posición que a mí no me gusta. No me gusta porque me ofende, si se quiere, no me ofendo de nada. ¿Cómo te ofenden a vos, como mujer o como...? No me gusta que digan que a veces son los mismos colegas míos, yo también tengo un programa de televisión, también hablamos de la gente y de cosas, pero a veces dejan traslucir como que... A ver, quiero decir esto, lo mismo que dije hoy en mi programa, yo la relación con Javier, cuando la empezamos estábamos solos los dos, entonces yo les pido que no, si quieren, si no digan lo que quieran, pero bueno, es así, empezamos una relación pura, sana, inocente, dos personas libres, y bueno, entonces tampoco a mí me gusta, les dije hoy, hasta por temas que tienen que ver con mi religión, porque no lo hago, no lo hago, no lo haría, no lo hice y no lo voy a hacer. ¿Me entienden? Entonces, bueno, nada, se trata de eso, chicos, pero lejos de querer ofenderlos a ustedes, nos conocemos de toda la vida con la mayoría de ustedes, así que disculpas. ¿Cómo tomaste vos las palabras fuertes? No, no tomé, no tomé, lo que pasa, Guati, amor, yo te voy a decir algo, justamente se trata de esto, se trata de esto, de no volver al tema, no volver al tema, entonces cada vez que ustedes, tengo que decir ustedes, perdón, ustedes somos todos nosotros de la farándula, pero bueno, ahora digo, insisten con los temas, yo tengo que decirles, chicos, hasta acá hablamos, porque no tengo más nada para decir. Cuando se habla desde el abordaje que se hace a vos, en este derrotero que se dio en el corte de la relación anterior, ¿y cómo apareciste vos en escena? A mí no me interesa hablar de relaciones anteriores de nadie. ¿Cómo apareciste vos tu figura? Como diciendo, como que te metiste, te lo digo, como que te metiste en la relación de Fátima y Javier. Exactamente, es lo que no quiero, es lo que acabo de pedir, que no se diga más, porque no es. A ver, pero yo les pregunto algo, ¿ustedes quieren saber la verdad? ¿O se quieren instalar? La verdad, la verdad quieren saber. Bueno, es la que dije hoy en mi programa. Entonces, acá hay dos caminos, o realmente les interesa lo que yo les digo, o les interesa más la novela inventada, porque tengo que decir que si no es la verdad es un invento, no es por ofenderlos, si no es la verdad es un invento, y entonces ya lo expliqué hoy, eso no existe, no existió, no existió nunca, jamás. Yo lo vi a Javier, en mi entrevista, que fue fuerte y fue un bombazo y salió por todos lados, y todo lo que veía, había mucha energía, porque yo la tengo la energía, chicos, yo tengo energía en cada cosa que hago. ¿Un coqueteo? Fue una manera de hacer mi entrevista, porque mi personalidad es así. ¿Listo? Entonces, después, esperá, entonces después, como hoy dije en mi programa, lo volví a ver, creo que fue el 10 de junio, no recuerdo bien exacta la fecha, junio fue la presentación de Lunapar, que yo fui en calidad de periodista, me lo autogestioné yo, iba en 300 periodistas, soy periodista, me acredité yo, me aceptaron, o sea, me invitaron. Listo. En el interín no lo vi nunca más, y ahí fue, sí, como hoy lo dije, a modo de casi confesión, en el Lunapar fue un flechazo. Después nos seguimos viendo, nos enamoramos y acá estamos. ¿Le dirías algo a Fátima por ahí para aclarar? Bueno, chicos, quieren seguir hablando ustedes, solo me voy a mi casa, me voy a mi casa. Cuando Jorge Rial dice que ya tenés la entrada a la casa de gobierno por tu relación con Menem, viste que te dice que ya tiene el acceso... Yo no la conozco a la casa de gobierno, así que la conocerá él, yo no la conozco. Porque te chicané otra vez diciendo... Bueno, chicanéme, ¿qué querés que te diga? Yo no tengo nada contra Jorge Rial, o sea, nunca en la vida tuve nada contra él, ni contra nadie, chicos, y no lo voy a tener, así que cachetéenme, porque yo no me voy a enojar con nadie. ¿Te preocupa que todo esto mediático que se arma, además, afecte a tu relación? No, para nada, al contrario, todo lo que sucede alrededor la fortalece, con lo cual no voy a buscar que sucedan cosas alrededor, digamos, no necesito fortalecerla de esa manera, pero verdaderamente todo en nosotros genera un nivel de conversación tan profundo, tan inteligente, tan importante que termina beneficiándonos. Pero bueno, en el medio hay un ruido, a mí, con ustedes, con ustedes, me genera un ruido, una molestia que me lo quisiera evitar, y aparte porque no quiero, porque a ustedes y a nosotros nos ve todo el país, entonces a mí no me gusta quedar como algo que no soy. Si la entrevista con Susana, de Javier, se produce un coqueteo televisivo, ¿cómo lo tomarías vos? ¡Ah! La garra de las mechas, dice. No, no va a suceder, no va a suceder. ¿Y eso porque televisivamente, por ahí, viste que Susana puede tirar un chico? No, 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 porque, a ver, no, porque Susana no tiene esa personalidad, y yo lo hice, manejé esa dinámica porque es la natural en mí, entonces eso no va a suceder porque Susana no tiene esta personalidad que tengo yo. ¡Susana, levántatelo! ¡Te lo pongo, por favor! ¡Aguante, Susana y mi ley! ¿Qué le pasa, Suyito? ¡Ay, Dios! ¡Suyo! ¡Suyo, Suyo, qué pasó! ¿Qué le pasó a la periodista? Primero, estaba re enojada, y se me voy, no sé qué, miren mi programa. ¿Qué van a dejar ustedes solas? ¡Me voy! ¡No! Pero pará, Suyito, un poco, los cronistas están en la calle trabajando, por ahí no sabés, pero después están mirando el programa y hacer las notas al mismo tiempo. Pero el remate es antológico. Pará, quiero que Susana lo ve, botee toda la nota para que se enamoren. Pará, 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 mirá que Susana lo ve, lo conoce y le gusta. Y se enamoran, yo quiero que se enamoren, que lo toquen. Y mi ley entre Suyito y Susana, ¿qué hace? Y yo creo que se cago, Susana, no, Susana. Que personalmente provoca que las mujeres se enloquezcan, chicas. Ay, no, pero está enloquecida. Con la tele no se enloquece. Por eso digo, debe ser que personalmente debe tener algo. El poder seduce, amor. Debe tener, bueno, aparte de que el poder... Yo creo que... Yo no quiero ser más caro de Mar Agüero, pero hasta ahora el presidente es de primeras edades más cortas, de corto tiempo. Sí, pero yo esto que... Yo creo, pero ¿qué te pasó a esta mujer? Susana no tiene mi personalidad, tenés que nacer de nuevo, Yuyito. No, 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 no. Y está cumpliendo un sueño de su vida, chicas. El poder seduce, si no Fernández no se acostaba ni no con una cucaracha. Estoy hablando, estoy hablando. Ella quiso ser primera dama. Con Menem. Con Menem. Y ahora lo está cumpliendo. Es un sueño cumplido. Le dijo a Rial que no, que sabe Rial, por favor. Por favor, chicos. Porque Jorge parece que lo estuvo atacando a Yuyito. No, me va a gustar. No, está un poco soberbia. Vos decís que sí, que vos como historiadora, figura en los libros de historia, Menem, Yuyito, todo. Pero lo dijo Coppola. Lo dijo todo el mundo. Lo dijo Coppola. En su momento se decía, Coppola se pedió, lo llamó por teléfono y le dijo, la mujer de un amigo tiene bigotes. Está en una nota. Tení que te cuida esto que me pone nervioso. Sácamelo. Igual lo peor de todo que dijo es, soy periodista. No, es periodista. Es periodista. La carrera es periodista. No, pero estudiar no te hace periodista. Bueno, para eso. No, no, no. A ver, no, 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 no te gusta discutir ya tan temprano. Claro, es periodista. Si estudiaste periodista y te recibís, sos periodista. Es verdad. Después puede ser buena, mala, no es otra cosa. Después puede ser más punzante, menos, con más información, con menos, pero bueno. Soy periodista, es un montón. Y si estudiás abogacía y te dan el título, ¿qué sos? Abogada. Sí, bueno, pero es distinto. No, no, no. Porque el periodismo es una profesión. No, bueno, es un oficio. Es un oficio. Bueno, pero existe la carrera. Bueno, hay gente que no estudió y es periodista igual porque adquiere el oficio. Ahí está. Pero para mí, si hiciste el cursito de periodista, sos periodista. No, no, no. We created this section. Nosotros enseñamos un poco a lot. No. We go,ok. No.